Vamos a la Palabra de Dios De lo que nuestro hermano Pastor ya había dado la lectura Pero todos vamos a la Biblia Todos vamos a la Palabra de Dios En el libro del Evangelio según San Marcos Capítulo 1, verso 14 y 15 Si ya lo tienen, digan Amén Amén Vamos a leer la Palabra de Dios en misma posición La Palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Después que Juan fue encarcelado Jesús vino a Galilea Predicando el Evangelio del Reino de Dios Y diciendo El tiempo se ha acercado, digan todos El Reino de Dios se ha acercado Arrepentidos Y creed en el Evangelio Palabra de Dios Vamos a orar Soberano Dios Todopoderoso en nombre de Cristo Jesús En esta noche vengo a presentarte en tu altar Señor Haz la obra conforme tu Palabra Dios Padre Amón es un tema muy importante Tema Amopone La salvación es para los pueblos y las naciones La salvación es para los pueblos y las naciones Quiero manifestar tres puntos Quien se apuntó a Tareco Primero Amor a la nación La imagen de Dios Segundo Dejar los vicios Tercero Hacer lo bueno Tres puntos muy importantes Como dice la Palabra de Dios Amigos Amigos Acompañantes Iglesias Invitadas Algo Pasan Acompañada Organizadores Testemunio De acuerdo a la Palabra de Dios Voy a entrar Y centrar Lo que es La Palabra de Dios Cuando dice Que Juan Bautista Predicaba De la salvación Era el último profeta Cuando fue enviado Y vino como Familia de Jesucristo Enemigo Enemigo Eso es todo, eso pensaron la gente que no conocía Lo que era de Dios y sabía que también ellos Era la palabra de Dios que ya existía Aquel tiempo en Jerusalén Aquel tiempo cuando Jesús ya estaba nacido Creciendo, entrando en su ministerio A su debido 30 años Eso era una razón Evangelio Evangelio Y luego el Evangelio está levantando Hoy es predicado en sus ocho sectores Y los que han venido a la presencia de Dios Aquí están alabando y glorificando A Dios Todopoderoso Juan estaba encarcelado Juan estaba encarcelado Testimonio de hoy Mario Nicolás Aceptó a Jesucristo Ven a la presencia de Dios Y pero cuando no hay un apoyo en el hogar Cuando no hay apoyo en la familia Este, el Evangelio como que se queda Que en el pausa Pero aunque Jesucristo Así como ellos dijeron O a de buenas o a de malas Trajo a la iglesia Hoy testifican lo que es de Dios Hoy han evangelizado a la familia Hoy tienen en la casa de Dios Al resto de familia Para que alaben y glorifiquen a Dios Todopoderoso Aunque no hay un pan Cuando el hijo dio ese testimonio Esa responsabilidad de ser hijo Esa responsabilidad de ser hija Esa responsabilidad de ser hija Y muchas más bendiciones Y no quedará solo con eso Y seguirá el Evangelio expandiendo El Evangelio en nuestra provincia Fortalecerá y creceremos Como grano de mostaza Eremos creciendo y multiplicando El Evangelio Lectgado en la iglesia Y en la iglesia Dos palabras muy importantes Arrepentidos Y creed en quien El Evangelio Mano de Dios Por si me han hecho Ni niñito de sinche Ni vergencita de media cuesta Me creen Mano de Dios Cancuna Mano de Dios Cancuna preparar el canche Y con un gasto Porque ustedes Tienen que ser un testimonio más Una familia más Para seguir predicando Para que los pastores Tengan esa amplitud Porque hay un milagro Por eso ha dicho Sean bienvenidos A Acción de Gracias O que no hay una panigona Ese bienvenido Charinchime Caicina Buda Conancaituta Tandana Cusca Esa paz que mejor Un día estaremos En bodas del Cordero Cantando Alabando Glorificando a Dios Todopoderoso El que sofre del Evangelio Cosechará El que llora del Evangelio Regresará Alegría Cantando y saltando Para la gloria De nuestro Dios Todopoderoso Queridos hermanos Punto número uno Punto número dos Cuando dice Deja de los vicios Joven Es buena Para los que usan Hacer bueno Es bueno Por eso en esta noche Por ese medio de redes sociales Estamos predicando en otros países, en otras naciones y estamos cantando y están aquí los pastores representando del Evangelio respondiendo ese Evangelio porque tiene que ser algo útil para la gloria de nuestro Dios Todopoderoso No se ha marcado en que se han hecho pastores que esas porque son pastores de la iglesia sino Dios, Pusama y Espíritu, Cachaca para que no seamos pintados como alguien dice somos solo cuatro, sino aquí en nuestra provincia habemos más de 60, 70 iglesias cantando y alabando, glorificando a Dios Todopoderoso de esas iglesias somos pastores y por eso dice los jóvenes dejar el vicio porque los jóvenes de estar sobre las redes sociales en las buenas cosas haciendo las cosas como Jesucristo lo hizo Jesús no había pasado tiempo en otras cosas y ahora nuestro deber también es lo mismo porque ese es el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo es predicar el Evangelio ¿A dónde? a todas las naciones es digno de felicitar nuestro hermano Edison ha cantado, ha glorificado en el ministerio en esta iglesia ha ido a participar en las invitaciones en otras iglesias vecinas y hoy canta, alaba, glorifica allá en Estados Unidos Extensión Centro Cristiano Mucho Causa y Jesucristo Nueva York Spring Valley saludos también Saluden ustedes también Maquita, un saludo redes sociales hasta la noche ese Dios tenemos ese amor Dios tenemos jóvenes dejen el vicio vicio de los malos y vamos a los vicios buenos así como tercer punto dice hacer lo bueno Galatas 522 Galatas 522 quegan en mi guaguagona hacer lo bueno más el fruto del Espíritu es Gloria a Dios ese es el amor de Dios y Chaymanda, Guauquigona, Panigona amigos, acompañantes ministerio de Cantacona asamos siempre las cosas buenas Hagamos lo que es conforme a la Palabra de Dios Visita la iglesia con nada Hagamos con todo el corazón Hagamos cuerpo, alma, espíritu Entregado a Cristo céntrico Porque ese Cristo siempre va a estar con nosotros Ayudando, superando y salir hacia adelante Así como que fue encarcelado Pero dijo, el otro viene después de mí Él hará mejor que yo Ese es el Salvador, nuestro Señor Jesucristo Queridos hermanos, queridas hermanas De acuerdo a San Marcos Capítulo 3, verso 28 De cierto os digo que todos los pecados Serán perdonados a los hijos de los hombres Y las blasfemias Cualesquiera que sean Amigos acompañantes Muchos dicen Como puede ser si a los ancianos Que acepten a Jesús Que los ancianos que estén jugando Recibiendo a Jesucristo Porque ya no habría del perdón Jesucristo no ve la edad No ve lo que es las cosas del mundo Jesucristo puede perdonar De diez años hasta cien años Jesús está listo para perdonar Nuestros pecados Por ello, gracias Lo que nombraba nuestro hermano Edison Maca Ache Maca Chukiraloma Maca Oxaloma Extensión Pogelí Y Matriz Maca Atápolo Siempre estamos alabando Glorificando a un Dios vivo Que siempre permanece con nosotros Así también la iglesia visitante Usted alaba en su casa En su iglesia En su pueblo En su nación Y por eso El tema muy importante era La salvación es para los pueblos Y naciones Okigona, Panigona El Evangelio se ha crecido El Evangelio se ha levantado Y es para la honra Y la gloria Que nosotros tenemos que servir En cualquier lugar En cualquier parte Que estemos Con la vida Okigona, Panigona Los pecados estarán perdonados Por ello, nuestra hermana Quien organiza dijo Yo estaba en contra de Dios Si ha habido alguien En contra de Dios Queridos hermanos La historia El testimonio pasado De este humilde siervo El Evangelio El Evangelio Yo estaba en contra del 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 Evangelio Ya, está bien Yo vengo de un hogar Muy fuerte, catolicismo Muy fuerte de las cosas malas Hoy es que voy a hacer una cosa Porque yo joven de 19 años No salía de trabajar Yo vivía sirviendo a mi padre A mi madre Yo servía pastando borreguitos Andaba cargado leña Y no salía a trabajar Y por eso no tenía plata Para comprar quizás Por eso yo le dije voy a hacer eso Ahora sí Esto creo que va a descuidar Él creo que va a descuidar Aquella persona creo que va a descuidar Pero en la campaña Que va a descuidar Déjenme decir esto Evangelio que va a hacer Biblia a la mano Y vive la mano A la mochila cargada Tiene que fluir De aquí en adelante Para el siglo XXII Tiene que ser algo muy grande Para nuestro Señor Jesucristo Lo que creyeron Está muy bien Y ahora es campaña Cajarín Ni madrana Suipodene Ni pima No confiar A las mentes Aquí Campaña Cajarín Cante Cajarín Cante Cajarín Chico Nancina Nacantes Cajarín Mensaje Chamón Nucan 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 Cajarín Ores Misho Ores Ores Oras Ponto Ores Cajarín thy de Dios. Venga, acepte a Jesucristo para que hoy Jesús escriba en el libro de la vida su nombre y mañana será salvo para ir a vivir en Rey de Reyes, el Señor de los señores. Ya se ha predicado nunca entendimiento por oír y ya se ha pasado hasta si se ha dicho saltea y ya se ha dicho que el Señor esté bien y ya se le dio a mi hijo yo no había dado cuenta a ese Dios tenemos a ese Dios aplaude a ese Dios cante a ese Dios alabe a ese Dios vayamos a estar sirviendo en iglesia en iglesia salgamos a predicar y vamos a predicar porque el Evangelio tiene que fortalecer, hoy y mañana siempre el Evangelio estará en el alto para que nosotros prediquemos las buenas nuevas de Jesucristo Conjunto Queridas hermanas Yo sé que Permítame decir esto Mi iglesia sabe No de otras personas yo no estoy en contra no quiero realtar a mi padre mi padre mi padre era puro católico Yo nunca acepté eso Yo nunca incliné a eso Yo nunca puse atención a eso Y ahora Gasolina Galón de Amospa Wasil de Tajispa Nena de Aprendi de Ajarirca Y nena manaprendirca 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 Pico Barra de Japispa Wasil de Atonich de Ajarirca El Evangelio Pero hoy Digo gracias a Dios Hoy mi padre Todavía con vida Dice Mi hijo Perdóname Yo hice esto Yo hice este otro Pero usted Siga predicando Siga alabando Siga viviendo En caminos del Señor Porque yo puedo Estar perdido Pero usted Tienes que Seguir salvando Muchas almas Que necesita La palabra de Dios Muchas almas Está en el Hambre de nuestro Señor Jesucristo Que hoy En esta noche Ha hecho Este agradecimiento De acción De gracia Dando el honor Y el amor Para nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Que buena Eso es Ese Dios Tenemos Ese amor De Dios Queremos vivir En ese amor Siempre vamos a vivir Quiero concluir El mensaje Para concluir El mensaje Déjenme decir esto Infierno Es de eternidad Digan todos Infierno Es de eternidad Marcos Compruebele En su palabra De Dios Marcos Capítulo 9 Verso 44 Dice Donde el gozano De ellos No muere Y el fuego Nunca se apaga Ahí está Comparado Guauquigona Panigona Ahí está Concluyendo La vida De uno Así Menina Evangelio Así Menina Católico Pero cuando Esas palabras No justifican Delante de Dios Sino nuestra vida Ni un canche Causa Ni un canche Porina Ni un canche Hogar Y familia Causana De acuerdo A la palabra Y de acuerdo A los que Quienes organizan Y hoy Tenemos En este altar Dando testimonio Guauquigona Panigona Permita Déjeme Decir esto Por ejemplo Porque ese Dios Poderoso Santo Y el que Perdona El que Sana Y cuando Dice En Jeremías Treinta y tres Seis Yo traeré La medicina Ese era El verso Que cuando Yo pude Dar A ellos Cielo Es para Eterno San Marcos Dieciséis Dieciséis Dice El que Creere Y fuere Bautizado Será Salvo Mas El que No Creere Será Condenado Queridos Hermanos Sinagisaga Niukanchika Apuncha Jesusta Crispa Chasquispa Quisperina Mikaska Quisperina Tiammi Quisperina Samummi Tiempo Chayamushkame De acuerdo A la palabra De Dios En ese tiempo De Dios Vamos a levantar El Evangelio Tiene que estar En el alto El Evangelio Tiene que ser Predicado Aukigona Panigona Atarishun Tokigona Atarishun Yo solo Pagui Cancuna Esca Manda Que hay Mensaje Predicado Mesakirin Así como En conclusión Le dije Enfierno También Es para Eterno Y el cielo También Es para Salvación Eterna Aukigona Panigona Chay Mándame Por Enchik Chay Mándame Chirihapigpe Chay Pero por El Evangelio Vamos a Seguir Luchando Y seguiremos Luchando Aukigona Panigona Quiero Agradecer Con una Oración Para orar Alcemos La mano Y digamos Señor Jesús En esta Noche Vengo A presentar En tu Presencia Una vez Más Esta Palabra Este Mensaje Señor Amigos Amigos no se quede silenciado venga el evangelio está predicado el evangelio está siempre en el alto porque ese evangelio tiene que permanecer en todas las naciones en todos los pueblos en todas las organizaciones en todos los pastores en todos los ministerios para que puedan predicar para que puedan cantar para que puedan glorificar al rey de reyes el señor de los señores